listo oye acabo de ver espectre no había visto espectre está bien padre me gustó mucho más que skyfall no skyfall ayer vi justo skyfall y luego espectre y me gustó más espectre no las dos me gustaron mucho sí claro pero me sorprendió espectre porque según yo había escuchado que estaba fea pero no se me gustó mucho sí o sea está está bien pues pero no skyfall es más no sí me gustó más que skyfall pero es un buen también sí no sí está larguita pero ya me emocioné por la nueva me gusta y bueno mil ochenta y siete que no he visto sí pero sabes qué o sea me gusta este cari Fukunaga sí o sea me gusta pero lo que ha hecho no es precisamente él dirige la última de James Bond ah la próxima sí 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 qué qué pues es Aquaman no es James Bond sí no Fukunaga hizo Piece of No Nation no iba a ser It no True Detective la primera y él iba a ser It y él iba a ser It y él hizo Sin Nombre también ah claro con Paulina Gaitán Paulina Gaitán deja de mover cosas Arturo que justo le decía Iván espérame es que quiero meterlo que nunca hubiera creído que alguien o sea Sin Nombre es una película mexicana sí y qué chistoso que el director después de eso hizo True Detective entonces que él no es no es mexicano ya están ajustados todos los micrófonos todos tenemos audífonos ya estamos bienvenidos al podcast de Cine Premier número doscientos diez es la segunda vez que estamos estrenando bases de los micrófonos segunda vez que estamos estrenando se puede decir eso la segunda vez que usamos bases de los micrófonos entonces a ver si no están los sonidos muy son bien delicados estos mira todo suena este es nuestro primer episodio que grabamos este año cómo pasaron año nuevo cómo lo está tratado el año preséntense salúdense muy bien hola yo soy Penny Oliva y me van a escuchar un poco ronca en esta emisión es la flema sexy como diría Phoebe hola yo soy hola yo soy Penny Oliva y yo soy Artur Magaña no no me digo a mí mismo Artur hola hola feliz año a toda la gente que nos está escuchando yo soy Checoche ¿y cómo la pasaron? bien larguito ¿no? larguito este año ha estado sí apenas es martes apenas es martes no apenas es jueves es jueves es que parece que es no y además apenas es el día 2 del nuevo año ajá de los 20 ya estamos en los años 20 espérate espérate al 2 de febrero porque ahí va a ser es el 20 del 20 del 2 del 02 de no sé qué y ahí les van todas mis supersticiones babosas que me acabo de aprender inventar ¿sabes qué? Tenet lo hubiera hecho Christopher Nolan en 2002 ah porque así hubiera sido todo un capicúa porque así hubiera sido pero no se le ocurrió 18 años después al señorito todo mal con ese hombre hablando de Tenet hoy vamos a hablar de las mejores películas de la década bueno nuestras favoritas yupi tienes razón nuestras favoritas de la década sí este porque a nadie le crean cuando les prometa que las mejores nada más que ahora sí lo planeamos bien no como el de la semana pasada que tuvimos que partir ahí medio donde se pudo y yo grabé una introducción solo este sí lo estamos planeando para dividirlo en dos entonces va a tener su bonita introducción y despedida a la mitad este y nada pues sí vamos a hablar de lo que decía Penny vamos a hablar de las nuestras favoritas de la década lo que queremos mencionar de la década algunas que queremos resaltar de la década creo que sí es importante hacer esa acotación porque por lo menos en mi caso no digo yo no creo que ninguno de nosotros haya visto tanto como para poder decir lo que decías estas son las mejores que se han hecho a nadie le crean cuando les prometan eso pero sí creo importante pues seleccionar algunas que sean importantes y dar nuestro razonamiento para cada una vamos a hablar en este episodio nada más de la diez a las seis y este esperemos que no que podamos ver que no dure tantísimo y la semana que entra hablamos ya de las cinco a la uno y después ya resumiremos ya empezaremos con el podcast normal de todos los años con los estrenos nada más para decirles rápido esta semana está en cines también es el caso de Richard Jewell está Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de Charlie que tuviste increíble que encantó ¿cómo se llama el de ¿cuál es el título en español de documental que está en la Cineteca? ahora les digo que es una bestialidad de documental que tienen que ir corriendo tienen que ponerle pausa a este a este podcast e ir corriendo o sea pueden escucharlo corriendo incluso el podcast no lo tienen que poner ah sí cuidado cuidado porque ahí viene un pecero cuidado con el gato ¿te has preguntado quién disparó? así se llama y es de Travis Wilkerson les digo rapidísimamente es la historia de un hombre que un día se enteró que su abuelo asesinó a una persona negra y él se puso a investigar quién era esta persona y cómo fueron las cosas y de pronto termina siendo una película que en la que él va descubriendo cosas horribles de su propia familia en el que va descubriendo cosas horribles de su propio país ¿no? del lugar en donde está y todo está construido de una forma que a mí me encantó porque es todo todo el documental está narrado por él por la voz de Travis y este hombre tiene una voz como de estos como estas películas como de cine negro que está narrando como un detective que está diciéndose a sí mismo lo que está pasando y lo que va encontrando y lo que teme encontrar y demás eso fue lo que me encantó está padrísimo este documental de verdad me sorprendió muchísimo hay que irlo a ver este yo muero por verlo entonces empezamos con el número 10 ¿quién quiere arrancar? no sé si quieras tu penilla así o de mi lado como quieren si quieres que empiece Arturo y nos vamos así ok empieza Arturo tu número 10 pero luego acuérdense que me ignoran por eso estás empezando tú ay es que no sé sí les tengo que decir una advertencia yo mi top es de es de más de 25 películas y va a haber muchos empates en esta ocasión pero mientras el empate tenga alguna lógica sí sí los empate de forma que tiene una lógica y bonita este voy a empezar con con dos documentales que tienen que ver con justo el amor al cine y todo lo que lo que conlleva a que la gente se dedique a esto por un lado está el documental de Hitchcock Truffaut que fue una una recopilación de justo de todo lo que ha hecho este libro para inspirar a tantísimos cineastas y cinéfilos desde que se creó este libro y estas conversaciones entre dos grandes del cine como Hitchcock y como Truffaut y justo este documental les digo trae testimonios de gente que uno evidentemente reconoce y lo sabe como los grandes del cine hombres y mujeres que están dedicándose a la industria y que ellos mismos aceptan que fue en parte por ese libro y por esas conversaciones que están ahí que están yo no fui que están justo dedicándose a lo que se dedican y de ahí siguen incluso inspirándose todavía para para hacer su labor cinematográfica leer ese libro es un placer escuchar las conversaciones de ellos la voz de Hitchcock la voz de Truffaut que bueno que las conocemos bien escuchar estas conversaciones entre ambos es bastante bastante padre muy muy bonito y por otro lado el otro empate que tengo por ahí es el documental de Life Itself de este hombre grandísimo crítico Roger Ebert y he de confesar que yo lo vi no vaya yo sabía quién era él porque creo que muchos de los cinéfilos sabemos quién es aunque no lo hayamos leído nunca y yo fui a ver el documental sin haberlo leído sin haber sin saber quién era él vaya sin haber conocido su trabajo pero sabiendo quién era él y salí totalmente emocionado y convencido de que hay una razón por la que hacemos lo que hacemos y por la que estamos aquí y justo la vida de él que también es muy muy bonita el sueño de todos nosotros de vivir del cine de hablar de cine de ser una persona que tiene una importancia a la hora de decir vean esto no vean esto Roger Ebert ganó un fue el primer crítico en ganarse un Pulitzer por hacer crítica de cine y a mí me pasó a mí siempre que bueno me acuerdo cuando pienso en esta memoria me acuerdo mucho de ti Arthur porque es el tipo de cosas que tú te emocionarías por ver cuando fui a Chicago vi el edificio del Chicago Tribune y me emocioné porque sabía que ahí trabajaba Roger Ebert él ya se había muerto pero sí fue como ahí venía todos los días y él entraba por ahí no sé si iba todos los días pero pero sí Roger Ebert es increíble lean sus libros los libros y lo que él tenía es que escribe de una forma muy personal pero sin hablar de él que esa es como una súper clave para un crítico usted es algún poco de escucha que quiera ser crítico es importante poner este punto de vista personal pero sin que se vuelva sobre ti la crítica o sea no es cuando yo era chiquito me sentí bien padre cuando vi no sino a partir de tus propias experiencias hablar del trabajo de alguien más y eso es lo que Roger Ebert te hace muy bien hay dos escuelas en la crítica norteamericana que son los de Andrew Sarris que son los que inventaron bueno él no inventó pero él aplicó la teoría del autor de los calles de cinema a Estados Unidos y Pauline Kael Pauline Kael y Andrew Sarris estaban una competencia profesional porque ella justo quería hablar de esta forma personal Ebert fue seguidor de Pauline Kael entonces también nos recomiendo mucho leer a Pauline Kael de críticos y justo creo que lo que me gusta mucho de este documental y de él es que él demuestra que la crítica no es como el punto final de una de una de la vida de una película sino es el inicio de una conversación exacto y de justo que si a ti crítico te parece una película espantosa que le digas a la gente ve a ver esta película espantosa y tú saca tus propias conclusiones y nos vemos a la salida y platicamos de lo que quieras entonces justo creo que por eso me gustó mucho Life Itself buena selección tu número 10 gracias bueno yo no tengo números ah si yo tampoco yo no están en orden realmente yo también literal puse me preguntó Sergio que hiciéramos este ejercicio y se me ocurrieron igual que Arturo 40 y dije puse estas 10 y en este orden o sea literal no pensé el orden yo si las ordené porque Checo en el podcast pasado estaba ahí con su mente recapitulando yo la verdad no las ordené tampoco me cuesta trabajo eso de ponerlas ahora si que del 10 al 1 como en jerarquía pero pero bueno las películas que a mí me gustaría como recordar bueno una si es Burning de Li Chang Dong pero ya hablé como de ella en el top me parece que si hablé de ella si porque tú creíste que era de este año es de este año se estrenó digo y es que también me pasa que pongo muchas que son recientes porque también las tengo como muy presentes como emocionalmente entonces había muchas que seguramente a principios de la década de las cuales no me acordé como que si tienes que ver un listado porque no estás segura si es 2009 2010 2011 pero bueno esa es la película de Li Chang Dong que se estrenó en México este año y que me gusta mucho porque y me gusta mucho hablar de ella porque si siento que ahorita todo el mundo obviamente es que Parasite es una joya que si lo es pero no fue la única película joya que se estrenó que venía de Corea del Sur coreana este año y si creo que es muy revelador que Parasite que usa y subvierte como los elementos de del cine de género que siempre ha sido mucho más accesible mucho más popular etcétera tiene mucho sentido que Parasite si haya tenido como esa resonancia en Occidente y Burning no tanto por ejemplo y también es un thriller y también es cine de género etcétera pero si veo a Parasite siendo como más comercial tiene como una dimensión mucho más comercial que Burning entonces por eso me gusta hablar de ella porque si estaba como opacada ahí en la vida y es una gran 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 película de cine casi no narrativo y lo que se puede hacer con lenguaje cinematográfico no estoy diciendo que Parasite no lo haga Parasite es otra cosa que eso es lo malo de las listas que terminas comparando las películas y no tiene mucho sentido pero pero pues sirven como para recordar y pues ya ese sería como mi como mi en este caso por esta ocasión número 10 número 10 de hoy este yo en el número 10 puse Ex Máquina de Alex Garland es del 2014 es una película que a mí me me fascinó de principio a fin Oscar Isaac que tiene es una cosa increíble ¿cómo se llama la niña esta? Alicia Vikander también lo hace súper bien y Donald 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 Gleeson este a mí la ciencia ficción siempre me ha gustado mucho y esta idea de la inteligencia artificial y los los límites a los que puede llegar la inteligencia artificial y en qué momento deja de importar que sea artificial siempre me han llamado mucho la atención además de que esta película digo de entrada a mí Alex Garland me gusta me gusta muchísimo desde The Beach yo leí el libro de The Beach la adaptación es muy diferente es más trabajo de Danny Boyle pero siempre me ha gustado mucho él y sus libros son muy filosóficos profundos raros este es algo que se nota mucho más en Annihilation que en Ex Máquina pero me gustó mucho es su primera película ¿no? me parece que es la la primera que dirigió y este y creo que hace un muy buen trabajo de eso de ponerte como a cuestionar en qué momento importa la inteligencia de dónde viene y las motivaciones qué tan motivado puede estar un ser artificial para crear las cosas para hacer las cosas que hace entonces de Ex Máquina que esa es la otra cosa que al pensar mucho en esta lista pensé mucho en temas que pueden englobar más allá del cine a la que están englobando cosas más allá del cine creo que Ex Máquina como varias de otras en mi lista hablan de cosas más allá de o sea más allá de ser una película con un buen uso de lenguaje narrativo o de lo que sea habla de temas mayores de preguntas que nos estamos haciendo ya en esta década y que nos vamos a continuar haciendo en las décadas por venir creo que el tema de la inteligencia artificial y de los límites y quizá límites que nosotros mismos nos deberíamos estar poniendo esta pregunta de sabíamos que podíamos pero nunca nos pusimos a preguntar si debíamos este y creo que son cosas muy relevantes para me distraje un poquito porque me estaba pensando que acaban de meter a la cárcel a un científico chino que le valió las reglas de la ética y las convenciones que ya están escritas clonó a dos fetos humanos y este ah sí lo acaban de meter a la cárcel sí lo vi y lo acaban de meter a la cárcel por haber hecho eso porque eso no se puede hacer está prohibidísimo clonar humanos o sea fueron embriones no creen que hay dos bebés no estamos al principio de Orphan Black pero qué miedo oye pero pero bueno que podría eso también tener un poquito que ver con el debate que se está generando en Hollywood de si reviven o no a viejos actores para protagonizar cosas y demás o sea puede ser como el inicio de una cosa que nos pueda llevar como al apocalipsis apocalipsis y la verdad es que sí es un tema bien interesante ese como de qué tan dueño eres como de tu imagen y hasta dónde hasta dónde eres dueño de ella se supone que sí somos pero en realidad ahorita tampoco estamos siendo porque estaba viendo por ejemplo lo de lo de la facial recognition la tecnología de facial recognition que ahorita hay y que tú te la pasas poniendo fotos de cómo me veía en 2009 y cómo me veía en 2019 y ayudas al mismo algoritmo de reconocimiento facial o sea como que también hay muchas cosas que se están haciendo con nuestra imagen y es eso hay gente como justo el personaje de Oscar Isaac lo que demuestra es esta gente yo no estoy diciendo que Elon Musk sea esto pero tiene el potencial de valerle gorro las reglas y decir yo creo que la sociedad tiene que hacer esto y brincarse pasos y brincarse cosas y crear algoritmos como ese como en Espectre también sucede eso este por el bien por lo que ellos creen que es el bien y el bien nunca puede ser decidido por una sola persona entonces por eso se me hizo interesante hablar de Ex Máquina y ya número 10 pasa mi número 10 es una película que no vi esa sí no vi tanto en muchos que no la vi pero el título está bonito no vi en muchos tops de la década pero sí podría ser así como hay una película sobre Facebook creo que esta bien podría ser una película sobre Twitter dirigida por un latinoamericano que yo yo le tengo mucha fe pero la verdad es que creo que se fue se fue desinflando se llama Damián Cifrón y la película es Relatos Salvajes es para quien no ha visto Relatos Salvajes son cuatro cuentos o cinco son siete bueno son como seis no no son tantos sí no son tantos el avión la boda el coche el avión la boda el coche el restaurante el restaurante el del niño que atropella a alguien ah y el de Darín son seis bueno seis o seis bueno son 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 pequeñas historias que lo que hace Damián Cifrón es explotar digamos la pues la agresividad que hay en todos nosotros no al final de cuentas es estamos creo que estamos viviendo en tiempos y en una década como que cualquier cosita nos nos prende a la menor provocación por eso de twitter ajá exactamente cualquier cosita nos prende a la menor provocación y nos estamos peleando y son peleas en este tipo de cuentos en algunos de ellos sobre todo en la del auto en la de la carretera son peleas ridículas que se dan de la nada y terminan en un caos total la historia de Ricardo Darín que de ahí quien lo siga en twitter él es bombita es Ricardo su twitter es bombita ah si son siete entonces por el ingeniero Darín bombita o Ricardo bombita también es una es una historia de a una persona que la grúa se lo lleva a su coche y él está enojado con el gobierno y pues él es como esta especie de pero está pasando por un divorcio se le está pasando todo o sea lo que más me gustó creo y creo que si es mi única comedia por así decirlo que hay en el top es que pues o sea lo ridículo que podemos llegar a hacer cuando nos enojamos pero al final de cuentas creo que también muchas veces se necesita necesitamos sacarlo de alguna forma para para ya estar un poquito más tranquilos a mí me gusta mucho que que cuando la vi se me hizo una una película de personas que se desbordan o sea te desbordas absolutamente no porque la civilización o al menos eso parece nos ha hecho entrar como en cauces ¿no? y hay y hay y hay canales de comportamiento y no te puedes salir de aquí de acá o sea como que si aparentamos ser como esta cuadrícula ¿sabes? y vivimos dentro de ella porque tenemos nuestras convenciones nuestros códigos nuestros leyes etcétera pero lo fácil que es como que son o sea me gustó porque como que la película te dice es que eso es una ilusión o sea tú te crees muy civilizado y te crees muy ciudadano del mundo y te crees muy así y estás a nada de ser un salvaje o sea de ser un bárbaro de ser un bárbaro estamos a nada de desbordarnos ¿no? y eso me gustó mucho como que si es como de gente que se desborda absolutamente y sobre todo sobre todo también la historia que a muchos no les gustó la del del papá que atropella no más bien el chavito que atropella a una persona y el papá que lo quiere como cuidar entonces va y le pide al jardinero que se haga pasar como por la persona que o sea hay clasismo hay cosas de clase tiene la escena que más me gusta de hecho ese cortito que es el de porque a todos nos gusta el del coche es muy chistoso pero el del el del que atropella al chavo ese momento en donde medio lo están le están queriendo sacar más dinero al papá si el abogado todo el mundo le está pidiendo como su su tajada y de pronto el papá dice no a ver Santiago entrégate ya te vas a entregar a la policía así que todos no no espera pensemos las cosas no 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 a mí no me van a ver la cara no se va a la cárcel y se acabó no sé qué y entonces el abogado empieza no bueno si quieres te cobro menos si decía yo de Damián Cifrón porque Damián Cifrón hizo los simuladores la serie original en Argentina que es una cosa maravillosa y dirigió Tiempo de Valientes que también es una película muy es una body cop movie muy chistosa Relatos Salvajes y después de Relatos Salvajes lo contrataron para hacer el hombre el hombre biónico el hombre biónico pero por alguna extraña razón se cayó se cayó ese deal y la está haciendo la está dirigiendo alguien más o sea no sé no sé qué esté pasando con Damián Cifrón que la verdad es que a mí me gusta mucho pero sí no sé y ya ese es mi número 10 pues va otro empate mío es bueno ya creo que medio lo dijo Penny pero justo mi top mi favorito de la década no es lo mejor no es lo que va a estar en todos lados es lo que a mí me tocó el corazón y me hizo sentirme realmente emocionado y justo por eso ahora enlisto a dos películas que realmente me emocionaron hasta las lágrimas cuando las vi y que de cierta forma están relacionadas con el mismo tema una de ellas es la ganadora de la jaula de oro del 2014 de Diego Quemada 10 la historia de tres personas tres chavitos que están encima de la bestia este tren que va de de Centroamérica a Estados Unidos y en el que justo ellos pues van además de librando los peligros de ir arriba de un tren pues van justo como mezclando pues sus sueños sus anhelos y los peligros propios de un país como México para llegar a un lugar que lo habían idealizado de tal forma que termina siendo como dice el título una jaula de oro en el que no pueden salir no pueden hacer nada viven en trabajos horribles y vaya que este sueño americano que tanto se ha hablado pues realmente no es no es un sueño para absolutamente nadie y el otro podría ser como el lado contrario de lo que sucede en este tipo de historias y es la gente que se toca el corazón y ayuda a estas personas que van encima de de este tren y por ahí vi un documental en 2014 que se llama Llévate mis amores que es de Arturo González Villaseñor que justo habla de las de las las patronas de Veracruz que son estas mujeres que sin tener dinero sin tener recursos apoyo nada hacen sus cazuelas de arroz hacen sus tortas hacen su su itacate y se los avientan a estas personas que literalmente les estiran la mano para pues uno agradecerles y dos para comer algo después de días de haber estado en este viaje el documental es una belleza habla de este corazón precioso que hay en México que sigue existiendo a pesar de todo y por otro lado la jaula de oro es también este corazón de la gente que vive tan aterrada y vive tan llena de miedo y de tanto peligro y de pocas esperanzas que literalmente los arrastran y los empujan a tomar este tipo de viajes son dos películas distintas pero ocurridas ocurridas casi casi en el mismo en el mismo contexto y creo que ambas valen muchísimo la pena ¿sabes si están o dónde están disponibles para verse? ¿sabes? La jaula de oro está en Amazon Prime y me parece que Llévate mis amores está en Filmin Latino el documental no, la jaula de oro sí la vi el documental no, siempre me quedé con ganas de verlo y aparte Interior 13 que es esta distribuidora padre acaba de ser su aniversario sí sacan ellos como ediciones especiales de este tipo de películas que alguna vez hablamos de hecho de ella en la revista y está por ahí en algún me imagino que en Sanborns Gandhi no sé en alguno de estos lugares donde venden películas no tan tan popular zonas ahí seguramente lo pueden encontrar sí, qué buena selección estás haciendo bien tus parejas de baile gracias uy, esperense a las demás tú, tu número nueve bueno, la que es la que escojo para la número nueve ¿quieres que te baje el micrófono tantito? ah, pues según yo ya lo había bajado permítame no, pero nada más hazle así ah, ya está sí este sí, bueno otra película que a mí me gustó mucho en esta década y que también me dejó pensando mucho sobre todo en cómo se representan ciertas cosas y en temas de narrativa es verano de 1993 de Carla Simón es una película que a mí se me quedó mucho fíjate es esta historia de esta niña que tiene que crecer no con sus padres sino con me parece que son los tíos son sus tíos son sus tíos este porque sus papás fallecen y fallecen de una enfermedad ¿no? que ella podría tener ¿no? ella podría tener sida y entonces también está como esta incertidumbre de que la llevan a hacer estudios para ver si si no está enferma si sí pero lo que me gustó de esta película es que retrata muy retrata la infancia como casi no la vemos ¿no? o sea uno la infancia no son personas tontas dos tampoco son ángeles es decir o sea los niños pueden ser crueles y hay todas estas dimensiones oscuras hay una escena súper cruel de crecer ajá y de cómo y de lo que sucede cuando decides también querer a alguien a mí se me hizo una película sobre eso de todos estos matices de cuando obviamente estás adoptando prácticamente a un niño y ese niño también a ti ¿no? y se está formando esta nueva familia pero todas las cosas que nada de eso es como ideal no idealiza no idealiza esas relaciones de cuando decides que vas a amar a alguien y que es una decisión ¿no? que me imagino no tengo esa experiencia pero eso es lo que con lo que me quedé de la película o abre esa conversación de que cuando decides amar a alguien y adoptas a un niño pues no es como miel de hojuelas tampoco ¿no? es una decisión diaria constante no conoces a ese niño ese niño no te conoce a ti y sí como que todos esos matices medio oscuros ¿no? o que se ven oscuros precisamente porque estamos acostumbrados a estas representaciones de la infancia como algo angelical encantador carismático totalmente inocente o sea como si puede coexistir esa crueldad en la infancia me gustó mucho eso creo que no se ve mucho la niña actriz también es increíble además de que es una historia autobiográfica es decir Carla Simón está contando su infancia de cierta forma entonces también tiene este toque personal y en donde también y también creo que es una puede ser una clase sobre cómo abordar también tu infancia ¿no? o sea pensando un poco en Roma y como yo sí creo que en Roma sí hay cosas romantizadas que son mucho de en salso mi propia mirada ¿no? o sea puedes hablar maravillas de Roma pero sí hay eso y por ejemplo en mismo año salió verano me parece que fue el mismo año no recuerdo no porque verano fue 2017 o un año antes ¿verdad? este fue por la época pero a mí sí me dejó pensando que la forma en que Carla Simón recuerda su infancia es muy muy rica con todos estos matices o sea es muy difícil hablar de ti de tu infancia tan honestamente y tan profundamente y sin esos sesgos de idealización y de mis musas y o sea como que pudo haber caído en muchos sentimentalismos y en muchas cosas que son como absolutas ¿no? de que son como sentencias y no más bien como que cree este mundo donde caben todos los matices del mundo todos los matices de la infancia y eso me gustó mucho aparte con un final bien bonito sí está muy bonita o sea y el tono es como como un acto de equilibrismo casi casi ¿no? y así muy linda a mí no me yo la vi en Morelia esa me acuerdo que fui de todos los que fuimos ese año fui el único que la vio porque a mí no no me gustó tanto como la mayoría de la gente no solo a ti sino la mayoría de la gente lo que sí es que sí se me hace una película de esas que para mí por lo menos es mucho más interesante hablar de ella que verla porque creo que sí genera todas estas conversaciones de las que estás hablando pero para mí verla sí me sí me no 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 a mí se me hizo se me hizo una delicia verla pero sí creo que vale mucho la pena y además la hizo Carla en un contexto en el que Cataluña estaba literalmente en llamas ah sí y ella la hizo claro porque ella es catalana ella logró hacer la película y logró que de cierta forma España se reconciliara con Cataluña porque fue la seleccionada de España para llevarla al Oscar entonces en el momento en el que Tomón estaba peleando y que tú no eres español y tú sí no sé qué la película logró como unir un poquito a estas dos ideologías y lograr pues sí representar no creo que creo que no la nominaron ¿no sí? esto ganó varios premios pero no la nominaron al Oscar no creo que no la nominaron no bueno bueno mi número nueve nos quedamos en la infancia pero nos vamos a Estados Unidos a San Francisco y a Pixar y intensamente es mi número nueve de la década ¿qué? sí, sí, está bien me no cámbiala quise mencionar no hable de todo mundo es famoso el hecho de cuánto me gusta a mí Sing son estas dos las únicas dos animaciones que yo realmente siento como que realmente me movieron de una forma en la que pueda yo sentirme para poner en una lista me fui por esta porque creo que Sing a pesar de cuánto me gusta creo que sí es un gusto muy personal a mí las o sea ese tipo de películas con ese tipo de temáticas me llegan mucho pero creo que intensamente habla de temas mucho más grandes creo que esta visualización de la forma en la que funciona nuestra mente me pareció nada menos que brillante cada uno de los conceptos que ahí tienen que son que los ponen me gustó mucho la no sé el trabajo de síntesis que tienen creo que la palabra es síntesis como de agarrar un concepto muy complejo y sintetizarlo a su punto más básico para que lo entiendas como este de las pelotas que ellos los de la memoria por alguna razón avientan random así y se te ocurre algo que no habías pensado en 20 años ese tipo de de ideitas que presenta intensamente me parecen geniales y este y creo que es una muy buena forma de hablarle no solo a los niños sino creo que a muchos adultos que no están en contacto con sus emociones que no saben cómo lidiar con las emociones que no saben qué están sintiendo o por qué están sintiendo o prefieren apagar las emociones y no no demostrarlas creo que es una muy buena forma de hablar de cosas que todos tenemos que todos somos humanos y plasmarlo en una película que además es muy divertida es chistosa es muy entretenida y ya intensamente es mi número 9 sí a mí intensamente lo que me gustó justo es que bueno no sé si a ustedes les pasó o esto es muy ahora sí que ya hablar de cosas personales pero o sea de chica en mi casa o al menos en mi casa era como no estés triste ¿sabes? o sea como que los sentimientos que son sentimientos y que no deberían de tener ninguna connotación porque simplemente son negativa este en mi casa tenían algunos tenían una connotación negativa como el enojo como la tristeza ¿no? ser medio taciturno incluso o sea como que sí tenían algo de negativo y lo que me gusta intensamente es que o sea como igual simplificado como para los niños es decir no o sea está bien que te sientas triste de hecho es como necesario que pases por momentos de tristeza y que reconozcas que estás triste y que sepas decir incluso estoy triste e incluso identificarlo ¿sabes? porque si no lo evades o lo reprimes etcétera y a mí eso se me hizo muy como muy muy para nuestros tiempos en donde si hay mucha es que yo que mi mamá trabaja en una primaria entonces luego me cuenta cada cosa de la lo enajenados que están los niños de sus propios sentimientos porque sus propios papás están enajenados de sus propios sentimientos porque nadie es introspectivo o sea es como de ay me siento mal y le das el ipad y entonces ya se distrae haciendo con su dedito hacia arriba y entonces ya tu cabeza se distrae de tu ansiedad de tus sentimientos en lugar de como decir me siento ansioso me siento triste voy a esperar a que pase o asumirlo y eso me gustó yo me voy mi número 9 es Thor un mundo oscuro claro que no no mi número 9 es qué horror no sé si vaya a salir después de esta creo que tú la tienes no sé Spider-Man into the Spider-Verse yo no la tengo Bob Perchetti Peter Ramsey Rodney Rodman pero básicamente es la película de Phil Lord y Chris Miller esta dupla de directores que no sé si antes de 2NE1 Jump Street hicieron algo ah no hicieron lluvia de hamburguesas lluvia de hamburguesas sí y ya no está padre lluvia de hamburguesas a mí me sorprendió muchísimo es bien bonita y justo tiene algo como lo que tú decías esta parte de pues también la puedes cagar y también puedes enmendar tus errores y los papás también expresan sus sentimientos que no expresa nada la verdad es que es que esta dupla creo que fue igual lluvia de hamburguesas es de la década pasada creo que sí o sea como que salieron de no de la nada pero sí sorprendieron con esa película luego 21 Jump Street que es una cosa increíble 22 Jump Street Lego Lego Movie sí lluvia de hamburguesas de 2009 ah bueno y luego se pelearon con Kathleen Kennedy luego iban a ser solo que seguramente hubiera sido una película increíble la de Han Solo pero entregaron esta película ellos no la dirigieron pero sí fueron estuvieron a cargo de ella un Spider-Man que bueno a Sony más que lo salvó y más que está encantado con su personaje que es una película que se burla incluso de los Spider-Man que han salido a lo largo de estos años o más que nada el de Sam Raimi del Tobey Maguire y con una animación que está ellos también fueron de Lego Batman sí Lego Batman no sé ellos fueron los que empezaron las de Lego o sea la gran aventura pero no tuvieron nada que ver con Lego Batman no yo creo que la producen al final de cuentas la producen es que yo siento que o sea porque fíjate son dos han estado involucrados si es que en Lego Batman en dos películas estarían involucrados en dos películas que están un poco basadas en cómics y en superhéroes pero que justamente gracias a la animación pueden hacer cosas que están mucho más cercano a la esencia de esos personajes que las que se han hecho en live action o sea yo sí creo que y de hecho qué bueno que la pusiste porque yo estaba pensando en hablar de ella yo sí creo que Spider-Man Into the Spider-Verse es la mejor película de superhéroes de la década sí la verdad es que creo que sí es la única de mi top ah bueno no hay otra de superhéroes entre comillas pero más adelante pero sí y además también lo que estaba viéndolo otra vez es que la animación incluso está tan detallada en el sentido de que hay un momento donde cuando está este Peter Morales ¿Peter Morales? no no es Peter no es este Miles Miles Morales Peter Parker es otro está Miles Morales con Peter Parker ellos están ellos están como le está enseñando cómo columpiarse la animación de Peter Parker de Spider-Man normal está hecha a creo que 60 cuadros por segundo la animación de Miles Morales está hecha a menos cuadros para que tú lo veas más lento o bueno no lo veas porque tu ojo igual y no lo va a captar a la primera pero para que se vea más torpe Miles Morales que Peter Parker cuando se están columpiando y eso es todo durante casi toda la película o sea la verdad es que sí le echaron una es una cosa película donde hubo muchos mexicanos chavitos mexicanos trabajando en la animación no él estuvo ganadora del Oscar y ganadora del Oscar y que me imagino Kathleen Kennedy si se ha de verdad no o sea de haber cagado o sea no había no hay otra forma de decirlo fue como qué hicimos que viendo que viendo yo creo que la última de Star Wars creo que yo creo que lo que querían hacer Chris Miller no Phil Lord es romper todas esas lo que Rian Johnson pero ellos más en términos visuales quizás iba a salir también las letreritas de Han Solo pero luego se iban a romper o sea yo creo que ellos querían hacer un buen de cosas pero es que ellos entienden el medio en el que están en el que trabajan o sea que de verdad ahora ahora vi que vi Star Wars y como todo te lo quieren explicar con diálogos y es como de tú es cine o sea dónde está lo visual dónde está el lenguaje cinematográfico no o sea es como y creo que Phil Lord Chris Lord y Phil Miller lo tienen súper claro lo que lo que quieren decir lo dicen a nivel visual y 21 Jump Street está cargada de esos elementos visuales eso es lo que iba a decir que está este ensayo famoso de analizando la comedia visual de Edgar Wright creo que con ellos también se podría hacer algo perfecto porque sí justo en 21 Jump Street el 60% de los chistes son de trabajo de cámara de visuales de qué ves en qué momento pero aparte es una ironía muy fina y muy necesaria porque ahorita que mencionan Lego Batman a mí lo que me encantó de Lego Batman es que realmente se burlaba de estos tantísimos años que ya llevamos de superhéroes oh sí yo puedo no sé qué y de pronto ves a un Batman cenando solo en su casa porque nadie lo quiere y luego ves la gran aventura Lego que hasta incluso se burla de la gente cuando dice ¿cuánto cuesta este café? treinta y tantos dólares wow qué increíble y empiezan a cantar de lo increíble que es pagar un café carísimo es como esta ironía y esta pues sí esto que de pronto sí necesitas en el mundo de decir güey eres un ridículo y esto realmente es lo que estás haciendo de mal eso fue lo que a mí me gustó mucho de estas películas y eso todo lo tiene Spider-Man es una gran película y pues ahí está mi número también gracias por ponerla checo eso quiere decir que puede entrar otra milita y yo también nada más para para decir otra cosa que hicieron ellos que no lo mencionamos fue la serie The Last Man on Earth también es de ellos y también es increíble y ya continúa ¿no tuvieron ellos algo que ver con Parks and Recreation? no que yo sepa o los estoy confundiendo yo creo que lo estás confundiendo bueno disculpen ustedes bueno yo sí tenía Spider-Man tenía Lego Batman tenía la gran aventura Lego entonces ahora me voy a ir por otro empate de estos increíbles que tengo y lo voy a mencionar de una vez porque creo que sí creo que lo van a mencionar más adelante entonces me voy a saltar esa película disculpen ustedes y me voy a quedar en el mundo increíble del periodismo porque las películas de periodistas a mí me llegan al corazón las amo profundamente y esta es más una mención que tanto que más que estar aquí en la lista es un documental que se llama El hombre que vio demasiado de Trisha Sif es un documental que habla de un fotógrafo mexicano que se llama Enrique Metinides que es básicamente responsable de tantísimos años de portadas sangrientas del metro de la prensa no me acuerdo de qué periódico creo que es el metro o la prensa no me acuerdo bueno pero algunas de estas portadas que uno siempre ve Alarma como de estos de Nota Roja de un hombre acuchillado vaya todas estas cosas espantosas que uno ve diario en estos periódicos de Nota Roja quien fue responsable de esas fotos por muchos años fue Enrique Metinides y esta es la historia de este hombre que más allá de disfrutar la sangre la locura el estar ahí es un hombre que amaba su trabajo y que le encantaba tanto que no le importaba estar en este mundo y en este lugar tan oscuro tan peligroso tan complejo es una gran aproximación y un gran homenaje a un hombre que creo que nunca había sido reconocido como lo que es que es un gran fotógrafo y un gran fotoperiodista y eso tiene que ver mucho con Another Day of Life que es una película de la que ya había hablado por aquí que es básicamente mi película favorita de periodistas es una mezcla de rotoscopía de animación de cine documental que te habla de es Ryszard Kapuscinski Ryszard Kapuscinski este gran periodista polaco que se fue a Angola justamente porque él quería narrar lo que estaba pasando en Angola porque nadie más le estaba importando a Angola durante la Guerra Fría y él se fue y lo que empezó a retratar fue justo el corazón de la gente que estaba luchando porque nada más querían ser una cosa que era ser libres y esta película es un gran homenaje a él es un gran homenaje al periodismo a la gente valiente a la gente que no le importa incluso arriesgar su vida para contar lo que se tiene que contar y pues sí justo ver estas películas es pensar inevitablemente en el periodismo mexicano en estas historias de gente que pues de pronto muere por lo que está haciendo pero que a final de cuentas su trabajo es muy muy importante para un país como México y bueno podría yo hablar tres horas de estas películas pero ese será mi siguiente empate tu podcast especial de periodismo periodismo una película a la vez oye soy yo o si another day of life si va a llegar a la cineteca estuvo un día en estos días de fin de año estuvo el 26 27 yo corrí a verla porque quería verla otra vez pensé que la iban a programar para varios días más y no he visto que la haya maldita sea yo estoy esperando a verla en una de esas ya después sí porque es increíble de verdad a mí me encantó maldita sea bueno es todo es cuánto es todo oigan yo mi siguiente película ya se ha vuelto incluso creo un lugar común bueno lo que he visto si tiene un club de fans muy férreo y ya salieron también detractores como para llamarla como que está demasiado overrated The Room no es que de verdad Paddington 2 Paddington 2 es muy padre y la razón por la que pienso en ella no es porque piense que sea la mejor película de la historia del cine o incluso de la década sino para mí sí fue una película pues un poco un pilar de su género de esta década y además yo creo que es la mejor secuela que he visto en mucho tiempo y la acaban de sacar en Netflix y la acaban de sacar en Netflix y yo la necesito en Blu-ray y ahí si quieren regalarme algo yo no he visto ni la primera mira que no hay necesidad de ver la primera la primera está linda o sea la primera está linda o sea si es una película familiar bonita inocente es un oso este que podría ser muy ñoño porque es muy amable demasiado amable y le gustan los sándwiches de mermelada y esa es como su su personalidad entonces podría sonar increíblemente aburrido increíblemente ñoño pero es en la segunda en donde se vuelve lo más cool que has visto o sea tú quieres ser Paddington o sea eso y me acuerdo de algo que dijo alguien en Twitter que dije totalmente salió el mismo año que salió Isla de Perros y al final dijeron Paddington 2 es la mejor película de Wes Anderson de este año porque obviamente está totalmente influida por Wes Anderson los rosas la simetría los colores etcétera sobre todo en estas secuencias ah bueno hay una secuencia que es igualita al Gran Hotel Budapest que es el escape de la cárcel tal cual Paddington así incluso el rosita todo vemos la cárcel como si fuera una casa de muñecas igual de muñecas y se están escapando también hay un túnel o sea es super Wes Anderson pero que bonita es o sea la forma en la que te habla de cosas como migración el Brexit este como un oso de Perú básicamente un migrante puede ser más inglés que los mismos ingleses ¿no? y toda esta onda de ser amable y de como la amabilidad es como una fortaleza en un mundo extremadamente cínico y en donde si eres inteligente o sea la gente inteligente se ha vuelto sinónimo de cínico ¿no? o sea como que entre más inteligente o más lista una película o más ingeniosa tiene que ser más cínica y creo que Paddington 2 justamente te demuestra que no y que obviamente si tienes una buena construcción de personajes puedes hablar de mil cosas y además aportar a tu género y además ser muy ingenioso y además tener influencias o sea como hacer todo eso sin ser derivativa sin ser repetitiva sin ser este melosa sentimental ñoña o irrelevante porque cuántas películas familiares no tenemos que se hacen pensando que los niños son tontos y que ven lo que sea y entonces es como pues ni siquiera se molestan en tener un buen guión nada 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 porque pues es familiar entonces es signo de ser familiares no me trato no se trata de nada y no aporto nada porque es para niños entonces a mí a mí me gustó mucho Paddington 2 porque sí es una película sumamente inteligente y aporta su género bye pero pero sabes a mí que me da mucha risa cuando salió Alejandro Alemán en el Salón Rojo un hombre que es conocido en las redes sociales la antítesis de lo que podría ser la la cursilería o lo tierno yo de pronto veo a él diciendo que es una maravilla y que le hice llorar y nos dije ¿qué pedo con este hombre? a mí me hizo reír muchísimo muchísimo me hizo reír y sale Hugh Grant como un villano y lo hace muy bien la verdad porque habla sobre sí mismo y habla sobre él mismo porque es un actor que está enamorado o bueno obsesionado con su pasado como actor y tiene sus vestuarios en su ático y es esta como que se está haciendo un comentario sobre justo ser un actor sale Peter Capaldi también sale por cierto Doctor Who ya empezó y no la he visto apúrense porque ya me quiero ir a ver Doctor Who ya este mi número mi número 8 es una película que no creo que te haga reír a menos de que tengas un sentido del humor muy extraño creo que tiene un par de cosas chistosas el hijo de Saúl pero es Her de Spike Jonze de 2013 con creo que ahorita podemos estar todos de acuerdo que el mejor actor de la década es Joaquin Phoenix ¿sí? está The Master Joker ¿no? este sí y bueno es una película que de nuevo retoma retomo otra vez esta lógica de escoger mis películas basándome un poquito en los temas que creo que están que son importantes como una sociedad en esta década y en el futuro y es esta profunda soledad en la que mucha gente está y la única compañía que pueden encontrar en la tecnología en el caso de Her evidentemente es una tecnología que todavía no existe pero que hacia allá vamos obviamente también lidia con inteligencia artificial podría ser un poquito como un paso antes de Ex Máquina pero un paso después de lo que tenemos ahorita con estos sistemas de Alexa y Siri y todos estos este y pues nada eso creo que creo que retrata un momento en la en la historia en el que creo que ya hay mucha gente que es de una profunda soledad y que tiene que seguir avanzando y que quiere avanzar en su vida pero algo los está algo los detiene ¿no? y este me gustó y lo que la otra cosa que me gusta mucho de esta película es el diseño de producción porque es un futuro que no se siente futurista pero sí tiene como pequeños detallitos que te indican por ejemplo cómo usa los pantalones ¿no? son detalles muy pequeños pero que te indican del futuro muy muy próximo eso sí está bien padre el diseño de producción y sabes también que me gustó o sea es un detalle o sea detalle tonto pero a la vez es un detalle que creo que sí lo hicieron muy bien es el videojuego que juega lo hace a través el control ya es tu mano o sea ya ni siquiera tienes nada de control el control es tu mano y vas adelantando el personaje conforme mueves tus dedos y el personaje se encuentran a un como alien azul la voz es de Spike Jonze ¿a poco? un extraterrestre o sea que le está mentando la madre así ya muévete cabrón no sé qué y habla con Samantha es que creo que es eso creo que son es uno o dos pasitos adelante de donde estamos porque en mi juego este que todo el año me lo pasé con el Red Dead Redemption cuando no te mueves te empiezan a gritar los otros te dicen bueno te dije que fueras por la no sé qué vas y no no vas y no no ¿qué haces? te dije que te escondieras ¿no? te decían bueno cuando empieza el de Crash y no le picas Start se te queda viendo así y voltea a ver para arriba y voltea a ver su reloj y empieza a mover su pie así como y viendo en la sección que hacemos en la revista de Otakushi vimos una vez una cosa que te lleva hacia esto de Her que es una muñequita que es de realidad virtual que es un holograma y literal te manda mensajes de texto está en Japón no me acuerdo cómo se llama te manda mensajes de texto prende las luces cuando llegas abres la puerta de tu casa y te dice buenos días cariño ¿cómo te fue? y platicas o sea son cosas y además lo que nos sorprendió de ese comercial ¿se acuerdan? era que obviamente el modelo o el actor elegido para el comercial no era el típico actor guapísimo cool que vemos en los comerciales sino de verdad aparte escogieron un actor para que se viera deprimido y solo en la vida con ojeras como o sea sabes como que también esa decisión se me hizo como no o sea déjale el pelo que se vea como más deprimido para que o sea no sé se me hizo todo en ese comercial me dio como escalofríos porque aparte Japón es de los lugares donde la gente más se suicida por presión hay un bosque ¿no? donde la gente se suicida me gusta mucho la idea de esta idea que nos estamos dando cuenta de que la tecnología nos la vendieron nos dijeron que internet iba a ser como este chiste que no me acuerdo que comenté quien se hubiera imaginado que tener toda la información todo el conocimiento humano disponible iba a generar tanta estupidez es eso o sea que nos nos habían vendido una idea de que la tecnología nos iba a unir nos iba a ser grandes y muchas ocasiones está haciendo justo lo contrario creo que hay muchas películas sobre bueno por lo menos en mi lista que hablan un poquito de las pues un poquito distopías a las que nos puede llevar la tecnología ¿tú lista es como Black Mirror? ándale sí pues mi número es el 8 mi número 8 sí es un empate a ver si ustedes adivinan con cuál empató una es Black Swan de Darren Aronofsky con Natalie Portman buscando la excelencia buscando ser la mejor de la mejor en su en su el perfeccionismo el perfeccionismo en ballet y ustedes ¿con qué otra película creen que estaría empatada? con Whiplash con Whiplash ay gané con Whiplash de Damien Chassel gané ambas películas buscaban buscan o sea tienen estos personajes que buscan el perfeccionismo acomodar el lugar y ser lo mejor de lo mejor y no les importa en el arte en el arte no les importa qué tienen que hacer en el caso de Whiplash él tiene que terminar la relación que estaba comenzando inclusive con la supergirl con la supergirl quien deja supergirl oye era era la supergirl y en el caso de en el caso de Natalie Portman pues ella tenía que está cumpliéndole entre comillas este el sueño de la mamá porque la mamá también es muy estricta y lo que quieras hay algo muy tóxico hay algo muy tóxico porque además su cuarto lleno de muñecas ¿no? sí la verdad es que la mamá la quería mantener como una niña era una niña una niña de ballet cuando Natalie Portman pues ya no ya no es una niña pues y la verdad es que si esas dos películas aunque una es más psicológica obviamente Black Swan es mucho más thriller psicológico por así decirlo pues las dos buscan el mismo el mismo punto ¿no? que es la perfección ante todo claro y Whiplash con esa última secuencia que es así magistral sí por eso por eso me gustaron estas dos películas la verdad es que yo no soy muy muy yo no concuerdo mucho con la idea de que tienes que ser vaya sí tienes que ser el mejor pero igual y bájale dos rayitas a tu a tu estrés porque si no si te vas a yo no creo que no tenga que ser el mejor yo no creo que tengas que ser el mejor pero pero bueno en el arte no sé o cuando hay estas pasiones pues sí hay como mucho perfeccionismo perfeccionismo o sea es que yo yo puedo entender los impulsos de porque a mí me pasa o sea que que si necesitas que las cosas sean un poco perfectas o sea por ejemplo que no haya taipos es una tontería digo ella estaba dando quién sabe cuántas piruettes pero o sea como ese impulso de perfeccionismo cómo se relaciona con el arte cómo al mismo tiempo mata el arte porque ves que ella tiene problemas es perfecta como el como el cisne blanco y no puede dominar el cisne negro porque su maestro todo el tiempo le está diciendo que para el cisne negro necesita más caos y más pasión y el cisne blanco es perfecta es inocente es pura pero el cisne negro no y ves que al final pues termina como creo que hay algo también me gusta mucho este algo que estabas hablando del cisne negro y de eso me vino a la mente que creo que en la película también hay algo como de de infantilización ay perdónenme resultando peor como hay algo como de quedarte niña o sea quedarte la infantilización de las cosas ¿no? lo inocente lo puro bla 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 y que en el ballet pasa mucho o sea en el ballet tienes que tener un cuerpo de niña o sea las mujeres están infantilizadas porque tienes que tener un cuerpo no tan o sea desde el físico ¿sabes? no está bien visto que tengas un cuerpo voluptuoso las mismas maestras todo el tiempo están tratando de que te das como un palito o sea como esta pureza esta delicadeza bla 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 y al final pues ella lo que hace es salirse de eso se sale de eso y se convierte un poco en una mujer es muy extraño ¿no? o sea como que siento que también hay ese una mujer imperfecta y y y en este caso el cisne oscuro ¿no? sí y que sale Winona Ryder como la una bailarina que ya no ya no está obviamente en sus mejores años y que es como el camino que puede tener Natalie Portman si no cambia de forma de ser y me gusta también como Aronofsky con El luchador también creo que es del 2008 la película habla también de los sueños pues o sea Black Swan y El luchador hablan a final de cuentas que si es tu sueño ser un luchador y aunque te vayas a morir pero te quieres morir en el ring pues adelante hazlo y y por eso creo que Whiplash y y ¿qué? ¿cuál? ah Black Swan este sí serían mi empate porque al final de cuentas hablan de lo mismo y también Shazel pues ya lo descubrimos Shazel está obsesionado con ese tema porque empezó con escribiendo el guión de Gran Piano que es de un pianista que tiene que tocar la melodía perfecta es increíble porque está porque está amenazado de muerte entonces tiene esta cosa de perfección y de cómo de cómo todos tenemos un francotirador por dentro o sea la gente perfeccionista tiene un francotirador por dentro que te está apuntando y te está diciendo tiene que estar perfecto y al final oye Gran Piano es de esta década ¿sí? al final La La Land o sea ella consigue su o sea ella finalmente perfeccionó su como lo que fuera etcétera y pues pierde o sea debe de haber un sacrificio para esa perfección claro con la adelante y con First Man pues es así no tanto pues no es que yo siento que para llegar a Luna tienes que ser poco menos que perfecto o sea o sea las cosas que tienen que hacer esos hombres la precisión que tienen que tener también son o sea sí son como 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 bajo presión como como disciplinas bajo presión esa es como la la lo que tiene diferente a First Man es que no es sobre arte es la única que ha hecho que no es sobre arte sí pues muy bien gracias por recordarme de Gran Piano no la puedes poner ya Artur ya tienes 50 mil ya la puse y no sé qué voy a hacer ahora pero bueno mi otro empate que sigue porque todos van a ser empates yo creo porque es un chingo de películas y esta la razón por la que puse en empate estas dos películas quizá la razón sea muy tonta pero me pareció interesante que la escuché en distintas personas que decían lo mismo y era ¿a poco esa película es mexicana? ¿a poco se hacen películas así en México? una es Sueña en otro idioma y la otra es Los insólitos peces gato y que ambas películas me parecen sumamente arriesgadas en el sentido de contar una historia bonita entrañable muy profunda sin necesidad de los vicios de los clichés del cine mexicano sin necesidad de tener a grandes actores pues vaya de estos rostros muy vistos en la pantalla y abocarse a una historia cada una por su parte de que es básicamente el amor ¿no? y el amor que uno encuentra en alguien más y de cómo esas relaciones para bien o para mal pues se quedan contigo hasta el final la primera Sueña en otro idioma de Ernesto Contreras pues estuvo en Sundance fue aplaudidísima llegó a México logró lo que muy pocas personas habían creído que era sobrevivir un poquitito a lo que fue Avengers Infinity War y justo lo que lo que provocó fue que la gente entrara y dijera como esto es mexicano y esta wow que increíble e incluso los comentarios que generaba la película era eso ¿no? ¿cómo era posible que en México se hiciera una película así y que no nos hubiéramos dado cuenta ¿no? que bueno la gente más que no darse cuenta es justo la poca posibilidad que tienen películas como esta de llegar a los cines a mí me parece una historia fotografiada espectacularmente por Tonatio Martínez muy bien actuada por todo el elenco donde está incluso José Meléndez me parece una de las grandes películas mexicanas de la década y la otra es una película bastante emotiva de lo que nos nos ha entregado Claudia Sanluz en sus películas que es una mirada muy profunda a su vida y justo lo que tú decías hace ratito de verano de 1993 era como encontrar una historia sin pretensiones hablar de de tu vida sin sin endiosar a nadie sin sin pretender más allá de que contar la historia que quieres contar y esta película habla justamente también del SIDA porque el personaje de de ay se me fue el nombre de la actriz de Lisa Owen Lisa Owen es la directora tiene SIDA y se encuentra con una una chavita que de pronto la adopta y se la llevan a su casa y en esta mezcla como de películas como Little Miss Sunshine por ejemplo terminan yendo ellos en un bocho amarillo hacia la playa porque ya su último deseo era estar en la playa y es una película profundamente emotiva muy bonita que yo recuerdo que hasta en la piratería se acabaron las películas que había de los insólitos peces gato y que justamente nos habla de esta de esta bonita forma en la que en México también se pueden contar historias así perfectamente bien fotografiadas actuadas escritas dirigidas y que bueno nos han hecho que estos grandes directores Ernesto Claudia pues sigan haciendo cosas muy padres y que que nos sigan sorprendiendo y sabes qué y que y creo que también tienes una muy buena pareja de baile ahí porque las dos creen las dos entienden o sea como que las dos crean todo un imaginario sabes o sea como que no es nada más contar una historia es decir contar sucesos con la cámara sino que las dos crean te crean un imaginario o sea tú piensas en los insólitos peces gato y ves este ocho amarillo pero también ves los grises de al principio donde ella prácticamente es como un fantasma urbano ¿no? a sus veintitantos hasta que adopta una familia y por el otro lado del sueño en otro idioma yo no puedo olvidar y es ahí cuando dices es que si hubo lenguaje audiovisual si hubo algo ahí la fotografía yo no puedo olvidar estas olas del mar ¿no? que llegan a la playa ¿no? porque ellos hay varias escenas en donde ellos de jóvenes están en la playa bla bla esta sensualidad que tiene o sea como que puedes tocar como si fuera una pintura o sea me recordó como a pinturas esa onda de no manches es como tiene hasta textura como que siento que puedo tocar la imagen y ese imaginario te lo crean y obviamente tiene mucho que ver con lo que están narrando pero te lo cuentan también en imágenes y te crean todo un imaginario no nada más cuentan una anécdota de pasó esto pasó esto ella le dijo esto fin sino que te crean todo un mundo o sea yo me creí el mundo de sueño en otro idioma y si es méxico pero al mismo tiempo no es o sea al mismo tiempo es algo creado igual también los son solo otros peces gato obviamente si es la ciudad pero al mismo tiempo tampoco es como que la crea ella entonces no sé eso a mí me gustó mucho y sueño en otro idioma se atrevieron a crear incluso hasta un dialecto que era el cicril que mucha gente creía que si era cierto y eso es lo que ha hecho que la película siga como viviendo en estos festivales y en estos como convenciones en el que los lingüistas están analizando la película y están como tratando de discutir un poco de lo que se hizo para esta historia entonces eso también es como un plus me gustó tenemos nada más para recordarles estaba buscando cuando fue hace ya un rato el podcast número 70 que publicamos el 5 de abril del 2017 estuvo Claudia con nosotros por si quieren esa plática estuvo bien bonita hasta se puso a llorar la muchacha si es que Claudia siempre es muy es muy sensible y es sumamente apasionada y entiendes justo por qué hace lo que hace ella tiene una película que perdón una obra de teatro que ahorita no me acuerdo se llama La Música justo con Noé Hernández y la protagonista de su nueva película que ahorita no recuerdo el nombre disculpen ustedes Ana José algo y es como un marriage story pero en teatro en el que es una pareja que se encuentra después de años de que se divorció nada más faltaba firmar el papel y justo se reencuentran para su divorcio y es cuando les viene el mar de la nostalgia de todo lo que pasaba y justo me acuerdo de ver a Claudia saliendo del estreno de la obra pues la mujer también estaba así casi casi en lágrimas y diciendo no es que me quedó horrible no sé qué yo no manches cómo crees porque ella siempre justo por su sensibilidad siempre cree que todo lo que hace está horrible y hace películas como la caja vacía o los insólitos peces gato entonces pues escuchen ese podcast que fue también cuando hablamos de Logan por si quieren hablar de y Ernesto Contreras también estuvo aquí ¿no? sí también habló de todo eso pero en otro y ese no lo no lo busque ah bueno tu número 7 yo creo que va a ser yo creo que va a ser La Bruja en donde conocimos a Anya Taylor Joy ¿se acuerdan de La Bruja? Anya Taylor Joy es una película que yo creo que a todos nos impactó de cierta forma en esta década y también creo que a partir de ella como que se gestaron más cosas ¿no? dentro del género de terror sobre todo lo que me lo que me impactó de La Bruja es bueno es esta historia en el siglo XVI me parece de una familia que está llegando como a un lugar apartado al lado de un bosque después de que fueron excluidos de su propia comunidad ¿no? una comunidad puritana absolutamente obviamente religiosa etcétera y ellos y el papá pues básicamente así a grandes rasgos el papá lo que hace es que empieza a sospechar que su hija es una bruja ¿no? porque pues porque siglo XVI ¿no? entonces pero lo que está increíble que es el mismo director que ahorita tiene a su película en el cine el faro que es la segunda película pero La Bruja como que fue la primera vez que es Robert Eggers vimos como la habilidad que tiene Robert Eggers de hacer una tarea inmensa de investigación antes de hacer una película porque y esa investigación la plasma en el diseño de producción de una forma magistral y entonces el suspenso no venía de los diálogos ni de los ruiditos digo había una buena edición de sonido pero el suspenso viene del diseño de producción o sea de el detalle de este mundo que construye y que empieza a darte escalofríos nada más de verlo y obviamente viene como unas actuaciones increíbles mucho folklore hizo muchísima investigación de pues los cuentos populares del folktale ¿no? estas cosas que casi no vemos en el cine o que son tratadas como de forma muy simplista a veces pero él él mete como toda esa psicología del folktale porque además hay una escena con una bruja como si fuera la bruja de Blancanieves o si se acuerdan de esa escena que son escenas son como imágenes que no son muy comunes sobre todo en el cine de terror lleno de espectros y todo este y que él las mete pero porque por sus conocimientos en el folktale y obviamente en históricos ¿no? de la época del ambiente a mí se me hizo que sí fue como un parteaguas del género y aparte creo que no recuerdo un caso antes que nos demostrara que el cine de terror no era el asustarte con sonidos estridentes o con una mujer gritándote así en la pantalla o con espectros ajá o sea como que era era otro terror mucho más útil y mucho más aterrador ajá que creo que eso también para el género y para la gente que le gusta este tipo de películas lo aplaudieron y lo reconocieron también como de gracias por decirnos o decirle a la gente que el terror también se trata de ambientes y de atmósferas y no nada más de el susto y la música y ¿no? como ya estábamos muy mal acostumbrados exacto y para mí sí hubo algo como muy femenino en este asunto obviamente la imagen de la bruja siempre es esta mujer que se sale del del ¿cómo se llama? el huacal el huacal iba a decir el cahual el cahual no es el nahual ese es otro no, o sea las brujas eso es lo que son son estas mujeres que se salen del huacal básicamente y obviamente es una etapa pre-brujas de Salem que de ahí es lo que deriva pero la figura de la bruja la explora obviamente desde el focte pero me gusta mucho que explora estas figuras como mitológicas o fantásticas de los cuentos populares y les da como como mucho significado en esta nueva por ejemplo el faro no siento que lo haga del todo bien o también como lo hizo en la bruja pero en esta del faro por ejemplo hay una sirena y es represión sexual o sea las sirenas son eso las sirenas o sea son justamente la representación de la representación de la represión sexual ¿no? son los que te llaman te tientan pero pero no llegan a nada pero no hay por donde y tienen cola de pez ajá o sea como que como no checo es la represión sexual es la fantasía sexual no cumplida esa es la sirena quizás había más o sea hay más carnita de dónde investigar y demás en la bruja que en un faro pensé que ibas a decir otra cosa exacto pero hay algo de eso en el faro hay algo de represión sexual hay una escena de masturbación o sea como que hay eso en el faro ¿no? sí pero lo que me gusta de The Witch no le da todo el arco es precisamente eso todos los personajes se la pasan diciéndole a Anna Taylor es que tú eres una bruja es que tú eres una bruja y ella no es que yo no soy es que no soy es que no soy es que si eres y ya al final es como de bueno a ver ok y además la estrella de la película sale al final Black Phillip Black Phillip que te promete vivir deliciosamente mi mente sí confundía a Robert Eggers con Ari Aster por alguna razón porque están porque están tuvieron como sus debuts o sea porque sí son dos voces nuevas o sangre nueva en el horror eso es lo que yo quería decir más que yo a mí este más que unirla The Witch con The Lighthouse yo la si fuera a hacer los empates de Arturo la uniría con Midsommar que ya la vi en estas últimas semanas y sí me gustó mucho está bien padre y se me hizo muy similar me recuerdo creo que además como que visualmente una es la noche y otra es el día entonces creo que van muy de la mano en esta si es el folk ajá convertir estas folk tales en auténticos cuentos de terror y creo que el tono de ambas es muy similar a este terror que viene que te asusta como por dentro como a los huesos pero sin necesidad de ponerte brincos y eso pero dicen sangre dicen sangre nueva voces nuevas pero casi todas las historias de ellos dos las cuatro películas de ellos dos casi todas son basados en historias viejas en el pasado en el recuperar como esa antigua tradición de cómo espantarte como se espantaba antes a la gente pero un poco de eso se trata del cine de Robert Eggers como de decirte que tú te espantas con tus propias historias o sea como como que el responsable de espantarte eres tú porque tú te estás contando esas historias o sea siento que un poco de su cine me da me lleva como a esa a ese pensamiento de o sea sí el terror pero es el que te estás contando tú y que además además son dos cineastas que se atrevieron a hacer cosas que yo no creería o que en otras manos hubiera sido demasiado escandaloso como descabezar a una niña por ejemplo o sea son son es esta valentía y esta este dominio sobre el discurso audiovisual que pueden hacer cosas como descabezar a una niña pero además también lo que sigue después de eso o sea lo que sigue la forma de vivir los horrores porque después de que descabeza a la niña el chavo está en shock y no cae en este lugar común de los gritos y llorar y mamá el chavo lo que hace es estacionar el coche se baja y se va a dormir o sea se va a dormir en shock o sea se me hace también eso se me hizo también como muy no sé muy revelador que no cayera en estos lugares comunes hereditary para los que no para los que no sepan ah sí perdón es que ya estamos mezclando aquí historias pero bueno así es la mía este bueno mi número 7 es no tiene nada que ver con esto voy a hablar muy poquito día porque todos estamos muy familiarizados con el lobo de Wall Street nada más la quise la quise incluir aquí porque de nuevo siguiendo esta la lógica con la que armé un poquito la lista creo que habla de está situada en el pasado pero habla muy creo que muy incisivamente del presente y los peligros del ¿cuál es la palabra que estoy buscando? capitalismo rampante rampante existe rampante está padre de dejarlo libre de dejar al capitalismo hacer lo que quiera este creo que es desafortunadamente el corriendo el capital el mejor modelo que hemos podido sostener hasta ahorita este pero sí es un gran peligro que tenemos todos enfrente y esta gente que se dedica a manejar todo el dinero que no existe además es un dinero virtual de sí sí puede ser bastante peligroso además de que es muy divertida nos dio a lo mejor Jonah Hill que hemos visto a mí Jonah Hill me encanta pero creo que este es un Jonah Hill increíble fue la primera vez que lo vimos haciendo algo que no era chistoso bueno Moneyball ¿no fue después? fue después de Moneyball y después de Cyrus pero no Moneyball fue antes y Moneyball Dios mío ya me acordé de otra y Cyrus definitivamente fue antes este pero sí pues eso no más no tengo mucho que decir ya hemos hablado además hasta el Cansacio de Scorsese últimamente este y ya está padre Lobo de Wall Street mi número 7 es un triple empate ay en la torre ándale un threesome un threesome pero básicamente porque es lo mismo o sea es la trilogía que salió de este año de Misión Imposible órale Misión Imposible Ghost Protocol Misión Imposible Rock Nation Rock Nation Nación Protocol Nación Protocola este Misión Imposible Fall Out Fantasma Perdido la última es Fall Out Fall Out Fall Out me falta ver esa esa es la que dice Fall Out ¿cómo se tradujo aquí? Repercusión ¿ves? es lo que te dice Repercusión Fantasma Nación Protocola de la Nación que básicamente las puse porque creo que híjole creo que después de Tom Cruise ya no habría ninguna estrella en Hollywood capaz de ser tan o sea de ser más grande que la propia franquicia o sea creo que es que no hay o sea no hay nadie ya como Tom Cruise o sea antes sí podías saber tener un Stallone o Schwarzenegger o lo que quieras pero ya después de Tom Cruise creo que ya no hay nadie o sea la verdad ya no hay ídolos en Hollywood sí ya no o sea ídolos ídolos de de industria de franquicia porque hay ídolos o sea Robert Pattinson pues te hace muchas películas o Ryan Gosling te hace sí no 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 o Cersei Ronan o Florence Pugh sigue ahí medio dando o sea Will Smith creo que todavía iba pero pero tampoco tanto porque Escuadrón Suicida fue una o sea no no le fue bien de ninguna el proyecto Géminis también también y claro bueno o sea Tom Cruise este año también hizo La Momia que le fue asquerosamente mal porque La Momia es muy mala pero Misión Imposible lo que tiene Misión Imposible estas tres lo chistoso es que por ejemplo Ghost Protocol que la dirigió Brad Bird que creo que fue su primera o su segunda John Carter fue la primera bueno fue su live action Ghost Protocol Ghost Protocol iba a ser la despedida de Tom Cruise porque si se acuerdan estaba Jeremy Renner ah sí es cierto pobrecito Jeremy Renner todo lo que hace Jeremy Renner iba a ser el reemplazo de Jason Bourne que también es una película de Jason Bourne y Jeremy Renner y Bourne el legado se llamaba Bourne el legado creo que sí pobre güey creo que su app la empezaron a usar para child porn o no sé para qué bueno pues en Ghost Protocol iba a ser la despedida de Tom Cruise para darle la estafeta pero la escena hay una secuencia de Tom Cruise en un tren en un vagón junto con todo el equipo y es básicamente Tom Cruise retomando el liderazgo de la franquicia y diciéndoles a todos lo que iban lo que iban a hacer y Ghost Protocol lo que tiene es que todo lo que o sea todos los artefactos que es FMI o como se llama la MI6 no bueno el el ah el fondo mundial sí sí el FMI creo que se llama FMI todos los artefactos les fallan o sea la película 4 lo que tiene es que venía de una película de J.J. Abrams Misión Imposible 3 que es muy entretenida lo que quieras pero la 4 es nuevamente como le hiciera a Ryan Johnson con The Last Jedi vamos a vamos a romper los paradigmas vamos a darles a nuestros protagonistas que fallen todas las situaciones posibles para hacerlos exactamente tal cual en una que estuviera en una misión imposible y ya después de eso viene la 5 la 6 con Christopher McQuarrie que es uno de los directores también que esta década despuntó tremendamente él que tiene un Oscar a mejor guión original por sospechosos comunes Christopher McQuarrie él regresa a este cine también de acción ya no tanto de espectáculo en el sentido de CGI ni nada sino obviamente le da a Tom Cruise todas las las herramientas para que él se explaye en sus secuencias iniciales en sus secuencias de un avión se arroja de un paracaídas maneja moto en París etc el Burkhalifa ajá o sea exactamente trepado ahí en el Burkhalifa trepado ahí y pues precisamente por eso puse esta trilogía de Misión Imposible porque ya también películas creo como Misión Imposible salvo John Wick y Mad Max Fury Road ya todo lo demás obviamente vienen las de superhéroes pero las de superhéroes son 80% CGI y se acabó y estas películas pues ya no o sea vaya creo que sí después de Tom Cruise pues puede haber una o dos tres películas de acción pero ya no van a tener ese Star System que solamente ya Cruise es el único que tiene sacaron un video de él una parodia de él postulándose para la presidencia de Estados Unidos en 2020 y justo era una mezcla de todas sus películas mientras él corría o sea era un actor que era así el papel de Tom Cruise y él corría así un chingo y de pronto pasaban todas las cosas que son ya icónicas de Tom Cruise y la gente hasta empezó a creer que era que era él pues en Estados Unidos todo el mundo puede ser presidente ¿no? y alguien dijo pues yo sí votaría por él a excepción de lo de la cienciología pero yo no yo no descartaría votar por él porque justo la gente sí lo tiene idealizado como este héroe capaz de pues de reinventarse de salir siempre adelante en estas misiones imposibles literalmente y sí yo creo que sí es el último y que tuvo y que tuvo precisamente este bache terrible que igual y otro actor no sale del de Oprah Winfrey de donde se alocó y empezó a saltar en un sillón cuando hablaba de Katie Holmes cuando hablaba de Katie Holmes porque es tan raro sí es muy raro al final de cuentas Tom Cruise pero él sigue o sea sigue y van a ver otras dos películas de misión imposible que ya esperemos que sean las finales y este año estrena Top Gun escrita por Christopher McQuarrie y al final de cuentas le cae bien Christopher McQuarrie y esta repercusión yo me quedé con mucho de verla porque mucha gente la puso en las mejores del año la verdad es que es muy buena la verdad es que las tres creo que la cuatro y las seis son mis favoritas las cinco es como la transición pero sí esa trilogía cada vez es mejor James Hunt es un buen cine de acción oye entonces Ethan Hunt sí porque es James Bourne es que te lo pregunto no es Jason Bourne no maldita sea James Bond Jason Bourne es James Bond Jack Bauer es que es James Bond y Jack Bauer es que todos son con J excepto Ethan Hunt James Gunn y ya James Gunn Jack Ryan Jack Ryan Jack todos son con J ah Jessica Oliva Jessica Oliva y Jamie Foxx oye entonces o sea en esta década Jason Bourne o Ethan Hunt no Ethan Hunt ah sí pero tú amas a Jason Bourne Jason Bourne pero fue más de la pasada sí es más de la pasada el otro día vi una entrevista en donde hasta Matt Damon se equivoca y dice James James Bourne James Bourne oye pero sí esta última de Misión Imposible muy chingona y todo pero esa secuencia del helicóptero durante dos horas y media también sí la la extendieron mucho sí obviamente ya normalmente recorren así recorren creo que toda China en el helicóptero ajá en un helicóptero que además va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y tuvo su pie promocional que luego en todos los talk shows ever habló de cómo se rompió el pie fue el pie promocional bueno el pie y el bigote de Henry Cavill de Henry Cavill vas Artur pues vas bueno esta ya es mi última este participación ¿verdad? última de hoy Jesucristo super estrella bueno voy a hacer otra trampa porque pues ya y justo recopilar un poco lo que ya habían dicho voy a juntar estas dos películas que es Whiplash y Birdman justo por por esta esta pasión que uno lleva dentro que puede llevarse a la locura total ambas películas tienen cosas que a mí en lo personal me sorprendieron demasiado en alguna era un hombre que apofeteaba a otro y le decía hazlo bien y hazlo bien y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y acá en Birdman tenemos de entrada a dos de los grandes talentos mexicanos que hay en el mundo que es Iñárritu y Lubezki haciendo lo que yo nunca había visto antes la verdad nunca había visto una película hecha con a partir o más bien pretendiendo ser un plano secuencia fue la primera vez que yo vi una película así y eso me sorprendió demasiado pero por otro lado también era una historia que también te hablaba de esto de no lo estás haciendo bien y todo lo que estás haciendo a pesar de que tú crees que lo estás haciendo bien el mundo te está diciendo que lo estás haciendo mal y mal y cada vez más peor y peor y peor y vas a terminar hundido en tu propio en tu propia ambición en tus propios sueños en las cosas que tú aspiras a hacer que ya no vas a hacer o que nunca vas a hacer entonces ambas creo que comparten comparten eso y y me quedaría un poco más con con Birdman en el sentido de que de que Iñárritu también le costó pues trabajo y tiempo y creo que esta es la prueba de que él ya está en un Hollywood que pueda hacer lo que se le dé la gana porque esta película sí siento que fue como el el ya soy 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 yo ya soy Iñárritu y yo puedo hacer una película así y además me voy a ganar el Oscar ¿no? y entonces se gana el Oscar con una película como Birdman que además es muy una cachetada con guante blanco para muchas de las personas de la industria desde la crítica en esta escena donde él le dice a una a una escritora es que tú estás escribiendo porque tú no eres capaz nunca de de ponerte de este lado y ser un actor director lo que sea ¿no? y también por otro lado de de criticar a la industria desde antes de que surgieran todas estas cosas que hemos visto últimamente de decir miren la basura de personas que somos también y la basura de personas que somos los que hacemos entretenimiento y los que nos dedicamos a a esto y es también algo que tiene whiplash ¿no? que justamente esta esta dualidad de por un lado hay gente que es ultra mega reconocidísima que es famosísima venerada y demás pero pero en esencia son pues una basura pero al mismo tiempo esa esa lo que los cataloga como basura puede ser lo que los hace también tan grandes que son personas que te exigen y te exigen y te exigen y te exigen y nunca te dejan caer entonces es como una dualidad de ya no sé si estoy bien mal si vaya si lo que estoy haciendo pues me va a traer algo bueno o no al final de cuentas las dos también comparten algo increíble que es la música por un lado la batería de whiplash que es espectacular y por otro lado Antonio Sánchez haciendo un un score tan increíble y tan pocas veces visto y escuchado más bien que hasta la academia de Hollywood dijo ay no pero esto no lo podemos nominar pero pero está padre pero no no sabemos qué es no sabemos qué es y además yo tuve oportunidad de ver esta película musicalizada en vivo por Antonio Sánchez y es un espectáculo totalmente aparte entonces pues sí ese será mi mi último empate de esta de esta primera parte ay bueno yo ahora quiero hablar de de sí la verdad es que quiero hablar de las niñas bien de Alejandra Márquez Abella conforme pase el tiempo de verdad estamos hablando de una película digo reciente obviamente pero que está basada en uno no sé si han leído las niñas bien de Guadalupe o a esa es un como conjunto de cuentitos o anécdotas más bien como sueltas de estas mujeres que durante bueno a final del sexenio de López Portillo pues vivían en San Ángel y no toda esta vida como de la elite enajenada femenina de estas mujeres que rezaban para que o sea iban a la iglesia para pedir que les devolvieran la banca y cosas así no y que hablaban de que su día era ir a comprar queso gruyere para no sé si lo han leído es muy chistoso yo nunca lo he leído pero fácilmente pudo haber sido y esto ya lo he dicho varias veces fácilmente pudo haber sido una cosa pues facilona ¿sabes? de de risas fáciles sobre todo porque tenemos una un cine mexicano actual que sigue disfrutando las delicias de nosotros los nobles del poder ¿no? no o sea que se construyó o sea nuestras comedias de de clase ¿no? de ricos y pobres se construyeron sobre cosas sobre actual ¿no? el moderno el contemporáneo este se construyeron sobre nosotros los nobles ¿no? y se sigue haciendo y seguimos viendo a nosotros los nobles en casi todas las comedias desde mis reyes a godines o sea en todas las comedias que tienen que ver como de ricos pobres etcétera ahí están todavía nosotros los nobles y es este es la misma historia siempre esos son estos son estos ricos ridículos pero chistosos y encantadores al mismo tiempo que al final se redimen se redimen y encuentran y un poco pasa lo mismo ya hablaremos de Cinde la Regia ¿no? que hay esta misma historia de los ricos turisteando hijo turisteando como en estos ambientes como de fuera son los peces fuera del agua porque están aburridos ajá y entonces pero al final son chistosos y te dan ternura etcétera y los redimes y todos nos terminamos riendo del clasismo eso pasa ¿no? y siento las niñas bien si hubieran contratado a cualquier otra directora o a cualquier otra guionista yo creo que hubiera caído en eso y si se me hace un logro inmenso lo que hace Alejandra Márquez Abella a quien contrataron para dirigir la película y se fue por otro lado y nos muestra también personajes patéticos porque si son muy patéticos ¿no? pero es un patetismo que viene de algo profundamente doloroso o sea las entiendes porque estas mujeres son mujeres que básicamente es el objetivo de la vida o sea o tu signo de estatus tienes estatus si sigues siendo una niña y hacen todo por ti y lo único que haces es como pasar la tarjeta ya no de tu papá ahora de tu esposo que básicamente es tu papá también son estas mujeres que son niñas toda la vida y que ser niñas es precisamente un signo de estatus y de gente bien y se me hace como hay toda una reflexión ahí de como muchas mujeres todavía están buscando seguir siendo niñas la infantilización de lo femenino Ilse Salas que es enorme en la película porque hay dolor pero hay patetismo y te quieres reír pero también pero también dices es que estoy viendo a esta mujer que se está destruyendo o sea como el hecho de que no pase tu tarjeta de crédito puede ser la peor cosa que te pase porque todo tu valor de persona y de mujer está ahí en que pase esa tarjeta de crédito o tomar el agua de la alberca para bañarte tomar el agua de la alberca no a quien tú creías que era la pobretona que porque tú la has pobreteado ahora es la que te dice la que te quiere ayudar y la que la que está ahora arriba de ti y esa escena de provechito etcétera o sea como que tiene muchas cosas y también que siento que son como es un ejemplo de que cualquier tema se puede adaptar y que se puede hablar de ricos de pobres o sea no se trata de es que la película de Alejandra es justo el ejemplo de que no es cuestión del tema no ahora que estuvo de que no ya no hay que hablar de narcos es cuestión de dónde pones el ojo desde dónde cuentas que es justo la narrativa la narrativa no es qué sucede sino cómo lo cuentas y las niñas bien es un ejemplo de eso y de cómo te puedes salir de eso absolutamente y obviamente aportar algo nuevo y aportar otro ojo y contar con lenguaje cinematográfico la fotógrafa como estos escenarios como todos frágiles todo se ve frágil y no sé me gustó mucho y siento que sí fue un logro del cine mexicano bastante fuerte yo esa la vi en Toronto porque tenía muchas ganas de verla y estuvo el mismo año que estuvo la camarista pero yo la camarista no la vi ahí pero vi las niñas bien y también me sorprendió mucho me sorprendió mucho la reacción del público que todo el mundo estaba muy muy metido a pesar de que era gente de todos lados tampoco es algo muy local y creo que habla lo que estás diciendo es mucho lo que decía Sergio la otra vez no sé si te acuerdas de que podrían hacer más ese tipo de cosas tener como una idea que se la vendes a la gente que hace pone el dinero para esas películas tú mencionabas a videocine no se me ocurre otro este vendérsela como no es esta historia de muchachos que tienen dinero y mira imagínate y son pobres después pero tú como cineasta tienes el ojo justo lo que dices para ponerlo en un lugar diferente y creo que sí y bien por Woo Films que bueno que respetó eso que al parecer le dio esa libertad es la misma casa productora que está ahorita produciendo la de temporada de huracanes el libro el libro de Fernanda y Lisa Miller es la que elisa todo el tiempo quiero decir elisa elisa miller es quien la está dirigiendo entonces pues bueno me da como que bueno es que ahí hay talento hay talento siempre ha habido hashtag hay talento el chiste creo que es dejarlo dejarlo ser porque si hay muchas productoras mexicanas distribuidoras lo que sea que si tienen esta gente que contratan esta gente talentosa visionaria y demás y de pronto les dice gracias gracias por filmar nosotros nos encargamos del resto y ahí es donde terminan las cosas yéndose al hoyo entonces pues bueno este bueno ya voy yo mi número 6 la última ah ya soy el último con el que terminó no chico ya ves también pasa que se nos olvida que viene el ay cállense este yo fíjate Arturo te voy a enseñar como se hacen las trampas yo no este no puse no empate a a a varias películas mencionando las películas más bien la que puse número 6 es Incendios de Denis Villeneuve Denis Villeneuve Villeneuve que es la primera película que hizo en esta década no he visto Politecnique que es la de 2009 la tengo la tengo por si la quieres préstamela porque si te o sea me falta ver me faltan las dos primeras pero realmente creo que a partir de Politecnique Politecnique es que todo mundo dice que Denis Villeneuve se volvió lo que es ahorita el otro día me preguntaron puse esta cosa que Arturo me dijo que ya te estás volviendo influencer y le dije ahí voy estoy tratando puse estas preguntas en Instagram y alguien me preguntó ¿quién crees que es el director o directora más visionario de los últimos 10 años? ¿más influyente o más visionario? visionario y este inmediatamente dije Denis Villeneuve y creo que me mantengo seguro en eso incluso más que Chris Nolan porque Chris Nolan lleva al final de cuentas mucho tiempo trabajando 2,98 sí o sea hablas de Memento y todas estas ya hacemos pero Denis Villeneuve ha trabajado en esta década y ha hecho unas cosas increíbles o sea estaba nada más para sacar como la filmografía rápida después de Politecnique que es 2009 hizo esta incendios prisioneros Enemy, Sicario Arrival Blade Runner o sea son unas cosas que dices o sea qué impresionante su manejo visual su manejo de narrativa su manejo de todo y bueno nada más para hablar de incendios este yo vi yo esta obra la conocí es una obra de teatro primero la conocí porque la vi con Karina Gidi en el teatro helénico sí, sí este y me parece una cosa increíble desde entonces también soy muy fan de Karina Gidi y cuando vi que estaba la película que fue nominada al Oscar película extranjera la vi y es una cosa increíble este para quien no sepa es básicamente la historia de ¿qué? es que me acabo de acordar de otra película que también quiero meter básicamente es la historia de dos hermanos son un reje de gemelos que descubren cuando su mamá se muere en el ¿cómo se llama lo que hacen cuando te mueres? funeral no ¿en el velorio? no dejas un documento escrito en el testamento que tienen un hermano que no conocen y que no saben de su existencia entonces tienen que viajar a Jordania para encontrarlo y hay otra película también dentro de mi listado que habla también de las narrativas que nos contamos o nos inventamos hablaremos de ella la semana que entra pero bueno Incendios es creo que una una gran gran obra con la que arrancó de Nibel Novel la década y pues nada más mencionar esa véanla si alguien no la ha visto y pues toda la filmografía de él que es creo que insuperable sí creo que Enemy es una de las películas también que poco se mencionan de él pero es así una cosa el final es y es de estas cosas que tienen este elemento con lo mismo que hizo por Thomas Anderson con las ranas que tienen estos elementos absurdos raros que no entiendes que no viene al caso pero que funcionan y ahí es cuando dices es que este o sea esta persona no sé qué hizo para que esta cosa que es tan idiota o tan bárbara funciona sí que en el caso de Enemy son arañas sí para los que no la han visto y sí obviamente viene Dunas este año este año diciembre de este año y va a ser es que ya después de Arrival creo que muchas personas decían ahí va a haber una segunda parte de Blade Runner todos eran de no no mames por favor no pero ya después vieron Arrival y vieron este va a ser el director y todo el mundo fue de bueno creo que solamente él lo podría hacer y sí creo que lo hizo entonces préstame Politecnique te voy a prestar Politecnique y me dices cómo está porque yo no he visto es de una shooting es shooting de un shooting en Canadá que también es raro que haya un tiroteo en una preparatoria canadiense es algo raro en el Politécnico por eso se llama así y mi última mi número 6 ya hablaron es Birdman de Iñaritu que ese año G Iñaritu ese año como les costó en el Oscar aprenderse el nombre porque hijo porque Iñaritu ese fue el año del chiste de quién le dio a este bastardo su green card de Sean Penn si no no sé creo que fue ese año y pues nada obviamente ya lo que dijo Arturo sí es obviamente sería agregar que Michael Keaton está increíble y que es también una cachetada no solo también a la crítica sino esta burla de hay una escena donde está Michael Keaton con unos periodistas están en una como minimesita redonda y le está preguntando la chica sobre si puede tuitear eso que se baña con leche de no sé qué y están los periodistas japoneses ay vas a ser Birdman 4 obviamente es ese Iñaritu también burlándose de las mismas mesas redondas que luego él ha llegado a estar y cómo es el periodismo etcétera y pues ya obviamente Birdman la primera vez que la vi para mí fue una película como que dije está padre y está muy interesante el plano secuencia lo que quieras pero como que se va se va gestando dentro de ti algo y la sigues pensando y la sigues pensando y luego la vuelves a ver y le encuentras más cosas y la sigues viendo y la sigues pensando y pues sí se ha quedado se ha quedado en mí a pesar de que Iñaritu no es precisamente de los tres no es como que digas así mi favorito de los tres mexicanos pero Birdman creo que es de las películas que han salido la más la más redonda y que haya ganado el Oscar pues también lo demostró ok nada más ganó el Oscar mientras filmaba El Renacido El Renacido ah sí es cierto este bueno pues vámonos entonces porque ya está durando hora y media este uy nos vemos las nos escuchamos la semana que entra ya ni hay nadie ahorita no cómo no este acuérdense de dejarnos todos sus comentarios y todos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier como siempre decimos en arroba Cine Premier con la E al final y este y despídense ustedes yo soy Penny Oliva nos escuchamos la próxima la próxima semana con el otro top 5 que la verdad es que nadie 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 las puso en orden ni nada yo sí aquí las tengo pero tú pusiste parejas de baile y qué bailando la vida siempre es mejor de a dos este bueno nos escuchamos la próxima semana misterio que pondremos la próxima semana yo soy Arturo Magaña y me pueden seguir en arroba Arturo HD y ya va a estar Hillary Dove en Disney Plus ya ya viene Lizzie McGuire en en Disney Plus que creo que nunca dije pero vi la película del asesinato de Sharon Tate Dios mío qué espanto de película qué terror pero bueno yo soy arroba chicoche entonces nos escuchan el siguiente la siguiente semana para el top 5 y pues nada feliz año también a todos feliz año que vean muchas películas y también acuérdense que viene el viernes los hijos del aberno Arturo ya subió todo Friends un episodio a la vez si no la segunda temporada lunes Seinfeld un episodio a la vez y ya feliz año ay detén antes que no hablamos ay te dije adiós